En primer lugar agradecerles que estén en esta rueda de prensa, que no tiene otro motivo nada más que explicar y darle información respecto a cómo se está ejecutando el plan de inversiones elaborado para el presupuesto 2016. Indicarles que en la actualidad está prácticamente un 85% del mismo está ya realizado. En ese sentido quiero destacar en este caso algunas de las obras también que puedan estar pendientes dentro de ese plan de inversión, que son mínimas, pero sí me gustaría destacar fundamentalmente el tema del cerramiento de la pista deportiva de fútbol sala que hay en la ciudad deportiva de Fernando Torres, fundamentalmente ante el hecho de algunos cambios en lo que es el proyecto que se está realizando por parte de los servicios técnicos, pero que en los próximos meses saldrá a concurso dichas obras. Quería hacer en este caso hincapié en esa obra, porque es una obra muy demandada por parte de los clubes de fútbol sala y que lo que hemos hecho fundamentalmente es mejorar el proyecto con el fin de adecuarlo también a las mejores prácticas deportivas en dichas instalaciones. Quiero destacar que el esfuerzo que se ha hecho por parte del ayuntamiento a lo largo de 2016, no solamente con este plan de inversiones, sino también quiero destacar el hecho de que todos los servicios públicos del ayuntamiento de Fuenlabrada durante 2016 no han tenido ningún tipo de recorte, sino todo lo contrario, han visto aumentadas en muchos casos lo que son las necesidades de las distintas concejalías del ayuntamiento de Fuenlabrada y para nosotros lógicamente es una satisfacción el hecho de que en este momento en torno al 85% del plan de inversiones que aprobamos en los presupuestos de los presupuestos de 2016 esté ejecutado y algunos a punto de finalizar. Ya destacaba con ocasión de cuando presentamos el plan de inversiones la importancia que para nosotros tienen dos o tres aspectos esenciales. Uno era la mejora de la gran parte de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad, que son unas instalaciones donde se produce un gran uso por parte de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y destacamos todo lo que es el plan de sustitución de los campos de césped artificial, que como bien conocen ustedes, pues tiene una periodicidad aproximadamente de una duración en torno a 10 años y por lo tanto se ha producido todo lo que es el cambio de las instalaciones de césped. Recordarles también que en el presupuesto de cara al 2017 se incorporan también unos nuevos campos de fútbol en cuanto a la sustitución del césped, como es el caso del campo de fútbol de la avanzada y el campo de fútbol de Loranca, que se harán en el próximo verano y que están contemplados en el presupuesto de 2017. Y, entre otras cosas, quiero destacar también la remodelación que estamos llevando a cabo en todo lo que es el campo de fútbol de la Aldehuela, tanto en la fachada. El próximo verano se van también a mejorar todo lo que son los vestuarios de Aldehuela, debido, fundamentalmente, en este momento para no entorpecer lo que es las competiciones que en este momento se están realizando. Se ha mejorado la grada y se ha mejorado también todo lo que son las fachadas, inclusive lo que es la parte externa, que estamos remodelándola también para facilitar la comunicación con el cementerio y, en el futuro, en los próximos meses, poner en marcha una línea concreta de transporte público para dar servicio tanto al cementerio como a los campos de fútbol de Aldehuela. Aquí quiero hacer un paréntesis para contestar a algún grupo político en este sentido, decirles que esto estaba incluido dentro de nuestro programa electoral. Hay alguien que se está intentando apropiar de algunas de las inversiones contempladas en nuestro programa electoral, entre ellas esta, de poner en marcha una línea, una vez que contamos con los permisos oportunos, del consorcio regional de transportes. Por lo tanto, les remito a que puedan ver cómo ese tema estaba planteado en nuestro programa. Aprovechad también la ocasión para contestar a una demanda que también intenta apropiarse el Partido Popular de nuestra ciudad, como es el caso de una nueva instalación deportiva en el barrio de Loranca y Nuevo Versalles de cara al futuro. Saben ustedes que en este momento nosotros siempre hemos dicho que esa instalación se pondría fundamentalmente en la parte que hemos modificado del término municipal de Fuenlabrada y Móstoles, que en este momento ya cuenta con la aprobación también del organismo de la Comunidad de Madrid que autoriza dicho intercambio, pero lo que queda fundamentalmente es que otro organismo ponga lo que llamamos los mojones, la delimitación del nuevo término, puesto que en esos barrios no hay otro suelo disponible, nada más que esos 250.000 metros cuadrados que vamos a tener con ese intercambio con el municipio de Móstoles. Yo estoy convencido que todo el trámite que queda estará realizado en torno al mes de mayo o junio, por experiencia de otras ocasiones, y saben que hemos previsto la construcción de un nuevo campo de fútbol en ese barrio, tal y como decíamos en nuestro programa electoral, que les invito a que lo puedan ver dentro de lo que es el Plan Regional de Inversiones para el periodo 2018. ¿Por qué el 2018? Fundamentalmente porque es el periodo en el cual podremos, con toda claridad, disponer de esos suelos. Pero sí quería decir que no parece lógico que aquello que está en nuestro programa electoral se quieran apropiar a algunas otras fuerzas políticas, en concreto el Partido Popular. Insistir mucho en el tema de las inversiones, en todo lo que ha sido la mejora urbana, es decir, saben que hemos realizado una importante campaña de asfalto, tanto en residencial como industrial, en los meses de verano para entorpecer lo menos posible lo que es la movilidad de la ciudad, a diferencia de otras ciudades que lo han hecho en otro periodo. Nosotros hemos podido planificarlo en el tiempo para que interfiera lo menos posible en el tema de la movilidad. Quiero destacar una serie de convenios que hemos firmado con distintas mancomunidades de vecinos, con una inversión cercana a los 550.000 euros aproximadamente. Esto a grandes rasgos conlleva muchas mejoras de lo que son aparcamientos subterráneos. Saben ustedes que llegamos a acuerdo con lo que son los propietarios, con el fin de que ellos también puedan realizar a la misma vez de las obras municipales, que lo único que nos corresponde es hacer lo que es la parte de la plaza, y el resto lo tienen que hacer los propios propietarios. Pero hemos firmado una serie de convenios que van a mejorar también, pues no solamente esa infraestructura, sino también adecuarla y darle una mayor calidad urbana de cara a la utilización por parte de los vecinos y de las vecinas. Destacar, por otra parte, que se ha cumplido también el tema de un entorno a unos 20 colegios de Fuenlabrada aproximadamente, donde hemos metido diferentes tipos de inversión. Que aquí quiero recordarles la demanda que venimos realizando durante muchos años para que la Comunidad de Madrid invierta en aquellos problemas estructurales de los propios centros públicos. Siempre hemos planteado que a un euro que invierta la comunidad invertiríamos nosotros otro euro, pero estas partidas de lo que anteriormente llamaban el RAN, que venía a mejorar los centros de toda la Comunidad de Madrid, y en concreto también de Fuenlabrada, esto se retiró hace como cinco años y estamos solos en cuanto a la inversión de mejora de algunos problemas estructurales que pudieran tener en los propios centros. Eso ha afectado y hemos mejorado en torno a unos 20 centros públicos de Fuenlabrada, lo cual no cabe la menor duda que ha sido bien recibido por parte también de la propia comunidad educativa. Haciendo también o de hincapié en lo que llamaríamos las grandes inversiones, saben que una de las inversiones más importantes que estamos realizando a lo largo del 2016 es la adaptación del Colegio Ferreri Guardia a centro de mayores. Va en dos vías, tanto la mejora de los espacios exteriores, espacios urbanos, donde vamos a dar la posibilidad de crear ahí un número de plazas importante para los vecinos que viven en torno a la calle telefónica y en torno al propio centro, y lo que es la remodelación y la adaptación del Ferreri Guardia para centro de mayores. Es que espero y deseo, estos son un poco los objetivos que nos hemos planteado, porque queda todavía por sacar a concurso el tema del mobiliario, el tema de equipamientos, pues en torno a la primavera o por ahí aproximadamente podamos estar en condiciones de poderlo abrir, aunque ya saben ustedes que esto de las obras a veces pues tienen las situaciones. Pero vamos, este es el objetivo que nos hemos planteado desde el equipo de gobierno y que esperamos pues que en torno a esas fechas, pues aproximadamente mes arriba, mes abajo, podamos estarlo abriendo para la utilización por parte de los vecinos de los mayores de dichos barrios. Comenzaron las obras de lo que es el skate park, es decir, saben que va en la calle Creta, donde están en este momento las sedes de las federaciones deportivas de ámbito regional y que va a contar. Hemos tenido ahí también algún problema respecto, sobre todo, cuando empezó con el tema de las lluvias de la temporada anterior, pero bueno, esperemos que se puedan cumplir los plazos en cuanto a lo que es la terminación. Por último, también tengo que plantearles la importante inversión que ha habido en temas que tienen que ver con la mejora de los parques de Fuenlabrada y los juegos infantiles que van acompañados de dichos parques, con una inversión que ha sido en torno a 500.000 euros también, en la mejora de lo que son esas infraestructuras y en este momento está adjudicado algo que para nosotros también es fundamental, que están también en torno a una cifra de 500.000 euros en la Concejalía de Parques y Jardines, que es la sustitución de algunos árboles que puedan tener en este momento algún tipo de riesgo o que estén perjudicando en los propios entornos de barrio o que estén en mal estado, vuelvo a repetir, y que nos parece que en este momento es un momento importante para actuar. Esto es otra de las cosas que quizás va algo más retrasado porque está adjudicada lo que son las obras, pero se está iniciando por parte de la Concejalía una serie de reuniones con las distintas mancomunidades de vecinos para que entre todos, entre los barrios, se acuerde por parte de las comunidades y mancomunidades de vecinos y asociaciones de vecinos, aquellos que por parte de los servicios técnicos de la delegación aconsejan su sustitución por tener algún tipo de peligro o de estar en mal estado dichos árboles. Quiero destacar algo que a veces pasa también inadvertido porque se ha hecho también, además de los 13 millones, se ha hecho también con fondos propios. Saben ustedes que hace algunos meses el INEN dejó lo que eran las instalaciones municipales que estaban junto al CIFE. Eso nos ha permitido recuperar un espacio importante, les invito también a que lo puedan ver, donde hemos mejorado todo lo que es el trabajo que el personal de la concejalía puedan estar realizando, modernizando lo que son las oficinas y mejorando, por lo tanto, las condiciones de trabajo de los trabajadores que están allí y de los usuarios del centro de iniciativas para la formación y el empleo, todas esas obras de poner en la planta baja lo que son la nueva atención a los ciudadanos, pues también ha sido una importante inversión junto con la adecuación del pequeño vivero de empresas que en el mismo espacio vamos a ir creando y que en este momento se encuentra con una actuación donde la inversión está cercana a los 600.000 euros. Quiero destacar esto porque no estaba en lo que es el plan de inversiones general, pero sí se ha podido, lógicamente, añadir en lo que significan las inversiones. Bien, dicho esto, es un poco lo que he destacado. Tienen ustedes, lógicamente, la nota de prensa en la cual venimos a detallar cuáles son, cómo está en este momento la situación de las inversiones. Repito, en torno a un 85% ya están realizadas o iniciadas y que eso nos congratula porque significa que la planificación que habíamos hecho se ha podido cumplir. Saben ustedes que dentro de esos 13 millones hay una parte importante que era el superávit que por obligación de cara al Ministerio de Hacienda nos vemos obligados a realizarlas y finalizarlas antes del 31 de diciembre. Bueno, pues van a estar finalizadas antes del 31 de diciembre, tal y como marca en este momento la legislación, que aunque no estemos de acuerdo con ella, pues lógicamente tenemos la obligación de cumplirlo. Conocen también, el próximo día 21 aprobaremos el presupuesto de forma definitiva en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Ahí habrán visto ustedes también que hay un número importante de inversión y eso se debe a continuar en la senda de unas cuentas públicas controladas, ajustadas y que nos van permitiendo año tras año hacer un importante paquete de inversiones en la ciudad. Yo espero y deseo que, lógicamente, el resto de los grupos políticos vean también la magnitud de la necesidad de apoyar el presupuesto del Ayuntamiento de Fuenlabrada con el fin de seguir avanzando en la mejora de los espacios urbanos que nos corresponden realizar por parte del Ayuntamiento. Todo esto a lo largo de 2016 y así se prevé en el 2017, sin pérdida de empleo público, sin pérdida en lo que significa la actividad normal de un Ayuntamiento, tanto en cultura como en deportes como en juventud, digamos todo lo que mueve la ciudad, así como la potenciación de los servicios sociales y en el tema de educación, que como bien conocen, y aquí quiero volver a destacar, que el tema de la puesta en marcha de forma pionera de las becas universitarias, siendo el primer Ayuntamiento de España que lo indica. Y sí destacar una cosa que puntualizaba al final, que es un poco cómo se han desarrollado todos estos trabajos, o sea que sí que tiene una importante coordinación con los vecinos, hemos venido desarrollando infinidad de reuniones con los mismos, hemos venido no solamente con las juntas de distritos, sino con las asociaciones de vecinos, incluso con los presidentes de las comunidades y con los vecinos de cada una de las comunidades, donde hemos venido desarrollando obras. Me gustaría ponerlo de relieve porque no solamente es el desarrollo de las obras propiamente dichas, sino todo el trabajo previo que desde la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras y yo también como coordinador de las mismas, venimos desarrollando con los vecinos. Eso también unido a la coordinación con las distintas delegaciones, que también creo que es muy importante el hecho de llevar de la mano la delegación que luego se va a hacer cargo de la obra, por ejemplo, pongamos el caso del Ferrer y Guardia, la delegación de Servicios Sociales, con el desarrollo de la propia obra, es importantísimo que estos trabajos estén coordinados. Entonces en esa línea se ha hecho un esfuerzo importante por parte de la delegación y me gustaría también destacarlo al igual que lo planteaba la alcalde anteriormente.